El joven Jessica Montero está solicitando una ayuda para su padre. Asegura que éste tiene algunos problemas mentales que se han agravado luego de sufrir agresiones con armas blancas. Y yo he tirado a ellos sin tener que comer ni siquiera. Yo me encuentro en una situación que yo no puedo. Mi padre está agresivo, su agresor está suelto, las autoridades no hacen nada. Ha llamado el 911 varias veces, en varias ocasiones, porque él aún me ha convulsionado. Lo que ellos me dicen que es algo normal. Ante él se me cayó, lo llevé al Neyaria, ya que él ha estado agredido anteriormente. Cuando lo llevo al Neyaria tuvieron que ponerle dos sedantes porque ni siquiera se dejó coser, porque hizo una crisis, que se puso agresivo. No obstante a eso, duré desde las dos de la tarde hasta la una de la madrugada, que él aún ni siquiera lo hubiesen cosido. Le dije que tomaran cartas en el asunto, que lo cosieran, que lo refirieran por lo menos a salud mental. Ya que él es una persona que aún no está normal, ellos me dijeron que ellos aún no pueden hacerlo. Y yo le dije a ellos, si él aún me le hace un daño a una de mis niñas, ya que él está en un estado crítico. Y ellos aún no hicieron absolutamente nada. Ayer fui a la fiscalía a buscar la ayuda nuevamente, porque aún el agresor de él anda suelto, como que nada ha pasado. Y quien le hizo eso a él fue su sobrino. Eso ocurrió prácticamente porque habían unos muchachos que le estaban boceando a mi padre. Como mi padre tiene problema mental. Y le tiró con la muleta. Él le tiró con la muleta, al él tirarle con la muleta se le cuarteó un cristal de una guagua. Cuando él vio su cristal de la guagua cuarteado, él le entró a machetazo a mi padre. ¿Usted me entiende? Y yo aún lo tengo aquí a mi papá, y yo no tengo los recursos para yo tener a mi papá. Y yo le pido al señor presidente y al señor Cruz Jiminean que venga mi ayuda, por lo menos ayudarme, para yo poder curar a mi padre. Y si hay alguna casa para tenerlo, para que me puedan ayudar, porque prácticamente yo no puedo. Mis hijas se me pueden infectar. Claro, mi padre no me da asco tenerlo, pero yo no puedo. Yo no tengo cómo costear su medicamento, ni tampoco cómo mantenerlo, con sus alimentos, su medicamento. Yo no puedo. Y es una persona enferma. Es una persona que no es igual que yo, una persona que tiene problema mental. Y eso que le hicieron fue un abuso. Porque aún él sabe que mi papá tiene problemas, y él nunca debió de hacérselo. Mi padre está durmiendo en un mueble porque mi padre, yo no tengo ni siquiera dónde acotarlo. Yo no tengo cómo darle medicamento, cómo estarle dando comida. Yo no tengo un trabajo digno. Y yo le pido a las autoridades competentes que vean esta entrevista, que me ayuden con un empleo. Ya que yo soy una madre que tengo cuatro niños, no tengo los recursos necesarios tampoco, ni para atenerlo a él. Y yo quiero un empleo, porque nadie sabe si a través de un empleo yo puedo atenderlo a él. Pero prácticamente ahora mismo no puedo. Mi situación es difícil. No puedo ni siquiera dormir porque él haciendo la crisis, tengo temor que me le vaya a hacer un daño a una de mis niñas. Me refirieron con la fiscal, la fiscal me dijo te doy a uno a día laborable. Cuando voy ayer me dicen que no, que por motivo de la Semana Santa la orden de arresto aún no puede salir. Entonces yo quiero saber por qué, por qué hay casos que ellos aún lo resuelven. Entonces ellos no lo resuelven porque ellos creen tal vez que es un perro, que él no tiene familia. Él me tiene a mí, aunque yo esté pasando todos los trabajos del mundo, él me tiene a mí. Entonces yo quiero que ellos salgan en defensa de mí y que me ayuden, al presidente, a Cruz Giminean. Porque verdaderamente yo no puedo y tengo temor por mi vida. Tengo temor porque verdaderamente yo no puedo y tengo temor por mi vida. Yo como pareja he tratado de ayudarla, pero yo no puedo ayudar. O sea, en esta ocasión, ahora mismo, he tratado de ayudarla yo como pareja y no puedo ayudarla. Yo vivo de día a día. Yo concho en ese motor, me levanto de seis a seis y no puedo con esa carga. Yo tengo más niños que mantener también. Yo tengo tres niños más por otro lado. Y con las niñas que tengo ahora mismo, el peligro mío, el miedo mío es que esa niña de dos meses que tiene desnacidad, se me enferme. Y ya en el estado que está, no puedo hacer más nada. Porque si hay colaboradores, pero ellos no quieren colaborar, ya está ido de la mente ya. Yo estoy esperando que por lo menos, yo le dije a ella que se mueva, pero ella se ha movido demasiado y no le han hecho caso. Se ha llamado el 911, se ha ido a GAPRE. Porque allá esa carga duraba demasiado con el agresor, no tenemos más nada que hacer que ocurrir. Yo no lo puedo tener, ese es donde yo estoy, es alquilado. Yo pago cuatro mil pesos ahí y eso es mi estrecho, lo que tiene una sola habitación.